Ninguno que milita A aquel que lo tomó Lo tomó por soldado Ninguno que milita Se enrede en los negocios de la vida Ninguno que milita Se enrede en los negocios de la vida A fin de agradar A fin de agradar A fin de agradar A aquel que lo tomó Lo tomó por soldado Lo tomó por soldado Lo tomó por soldado Lo tomó por soldado